Debo creer que mi destino recordó mis largas épocas de soledad Como surgirá de un paraíso celestial No puedo recordar mi vida antes de ti Y mi voz te reclama hoy, mi piel pide por ti Como la luz del sol, así enciendes mis sentidos Y al hacerte el amor, tú me muestras el camino No podría imaginar, ni un momento sin ti Y escuelvo mi voz y quiero gritar Mi alma, mi sangre, mi sexo, mi pensamiento más sutil Y mi mundo aquí a tus pies Y en esta canción que quiebra mi ser Que ha logrado desnudarme frente a ti mujer Te canto mi amor Y mi voz te reclama hoy, mi piel pide por ti Como la luz del sol, así enciendes mis sentidos Y al hacerte el amor, tú me muestras el camino No podría imaginar, ni un momento sin ti Y escuelvo mi voz y quiero gritar Mi alma, mi sangre, mi sexo, mi pensamiento más sutil Y mi mundo aquí a tus pies Y en esta canción que quiebra mi ser Que ha logrado desnudarme frente a ti mujer Te canto mi amor Y en esta canción que quiebra mi ser